Buenas tardes y gracias, en primer lugar, estoy muy agradecido, lo digo de verdad, porque, como vosotros, yo también paso muchísimas horas en las aulas, muchísimas horas. La mayoría, si no todos, habéis estado muchas horas esta mañana, y resulta siempre difícil venir de nuevo y escuchar a otro profesor, cuando en casa tengo exámenes, correcciones, trabajos que corregir y que resolver, o aunque solo fuera, para cultivar la vida social o la vida deportiva. Por lo tanto, lo agradezco, también la invitación, vengo con frecuencia, la valencia, y además lo agradezco porque el tema es un tema que merece un tratamiento particular. De entrada, casi cada semana o cada dos semanas me encuentro en una comunidad educativa tratando este tema de la inteligencia espiritual, La primera fase siempre es romper tópicos o prejuicios o visiones de eso que denominamos lo espiritual. Y esto es algo que no es menor. De hecho, en muchos contextos, especialmente en Cataluña, pero en el conjunto de España, también en Uruguay, que estuve en julio, cuando tú tratas el tema de la inteligencia, hasta aquí hay tranquilidad, incluso hay curiosidad, interés. ¿Quién no quiere desarrollar a fondo su inteligencia? ¿O quién no quiere que sus hijos puedan desarrollar al máximo nivel sus múltiples inteligencias? Sin embargo, cuando uno adjetiva una inteligencia, que la denomina espiritual o existencial o trascendente, observa inmediatamente cambios en la recepción del concepto. ¿De qué me está hablando? ¿Me hablará acaso de creencias? ¿De convicciones morales y religiosas? ¿Me está tratando de sutilmente adoctrinar? ¿De qué está hablando? Y eso, en cambio, no ocurre con otras modalidades de inteligencia. Cuando uno trata la inteligencia lógico-matemática, o la inteligencia interpersonal, o la inteligencia musical, o la inteligencia lingüística, no se encuentra con observaciones o suspicacias. He podido constatar, desde que publiqué Inteligencia Espiritual en el 2010, y hace, por lo tanto, como observáis, ocho años, que esta recepción es muy desigual, en virtud del contexto en el que uno está. Si uno trata de inteligencia espiritual en el Canadá, o en Nueva York, o en Australia, la palabra espiritual tiene buenas connotaciones. En cambio, si uno adjetiva algo, lo que sea, de espiritual en España, en el Mediterráneo, incluso en Latinoamérica, tiene malas connotaciones. Se asocia a doctrinario, anacrónico, religioso, confesional, inclusive, inclusive, fanático. Por lo tanto, es algo interesante de percibir, por cómo la misma palabra, la misma adjetivación, genera reacciones o interpretaciones tan distintas. Naturalmente, para comprender eso, uno tiene que ahondar en la historia, tiene que ahondar en los procesos de cómo se ha manejado esa palabra en un lugar u otro. Entonces voy a situar el tema muy brevemente, porque hay una parte que no quiero olvidar, que es la aplicación, la utilidad, y al cabo uno puede pensar, bueno, en el supuesto que exista esta modalidad de inteligencia, denominada espiritual, ¿por qué debería cultivarla? ¿O por qué me debería interesar que mis hijos, que las personas que amen y que amo, esta inteligencia también la desarrollen, como la inteligencia lingüística, o la matemática, o la interpersonal, o la intrapersonal, o la música? ¿Por qué? ¿Me puede explicar algún beneficio? Y a veces, explicar los beneficios es el mejor modo para darse cuenta de que esa inteligencia, debidamente cultivada, forma personas más completas. Eso, en nuestro contexto, es algo todavía muy innovador y muy pionero. Y sin embargo, en otros países, la inteligencia espiritual forma parte del sistema educativo. Público, privado, concertado, urbano, religioso, rural, da igual. todo niño, en la medida que es un ciudadano, debe desarrollar sus distintas formas de inteligencia. Y la escuela es la principal actriz en el desarrollo de estas inteligencias. sin embargo, en nuestro entorno, el recibimiento, como digo, y la aceptación de esta modalidad de inteligencia es muy desigual. La primera parte es ahondar en el concepto de inteligencia. porque no vengo a hablar de creencias ni de fe. vengo a hablar de una particularidad que está en todo ser humano. Lo que pasa es que es desigualmente desarrollado. Todo ser humano, por ejemplo, tiene una inteligencia lingüística. y todo ser humano puede hablar. Sin embargo, para que hable, alguien tiene que haberle hablado mucho tiempo y por invitación adquiere una lengua que es su lengua materna. Luego aprenderá otras o simultáneamente otras. Pero en cualquier caso, esa potencia lingüística que está en él ha sido estimulada por su madre, por su padre y finalmente habla. Eso significa que toda inteligencia para desarrollarse, también la musical, también la lingüística, también la matemática, requiere de una estimulación externa. Si no queda como atrofiada, como una posibilidad. ¿Qué es lo que le pasa a Mowgli? Mowgli es un ser humano que puede hablar, pero no habla. Porque ha sido cuidado, protegido por animales que le han protegido, le han alimentado, le han amamantado, pero han gruñido, han gemido, pero no han elaborado fonemas humanos. Por consecuencia, no habla pudiendo hablar. Eso significa que nuestras inteligencias adoptan la forma de donde estamos. También la inteligencia espiritual. Ahora, imagínate que este ser humano nace en una casa donde en esa casa se utilizan doscientas palabras para decirlo todo y hay dos temas unívocos, toros y famosos. Y solo tiene esa cápsula para vivir. Ese niño hablará doscientas palabras y tendrá dos temas en la cabeza. ¿Qué suerte tiene ese niño de encontrarse en un aula y que alguien le lea un texto de Lorca, un fragmento de Platón, o le ponga como, por ejemplo, música de Stravinsky o de Bach? ensancha su mundo. ¿Qué diferente hubiera sido de este mismo niño si se encontrara naciendo en un hogar donde el padre habla una lengua, la madre habla otra y además manejan más de cinco mil palabras para decir la realidad y hablan de muchos temas. Será mucho más cosmopolita, mucho más polifacético. Bien, tenemos que pensar cómo se educa entonces la inteligencia espiritual porque los contextos son decisivos. ¿Cómo desarrollar la inteligencia espiritual en un contexto materialista, hiperconsumista, veloz, pragmático, donde en mi entorno jamás veo una operación espiritual? Nadie medita, nadie ora, nadie se asombra de la realidad. ¿Cómo puedo activar esa inteligencia si no hay en el contexto algún estímulo que active esa potencia? Vamos primero al concepto de inteligencia. Luego trataré de presentar muy brevemente las capacidades de la inteligencia espiritual y finalmente cómo hacerlo en el aula, en un contexto escolar. La primera afirmación es que una de las nociones que se ha transformado más desde 1983 al 2018 ya estamos en enero es el concepto de inteligencia. Las metamorfosis de este concepto son extraordinarias y también su efecto en el ámbito escolar. Antes de inteligencias múltiples de Garner, Howard Garner, parecíamos de un esquema muy simplón y muy maniquero. Niño inteligente, niño estúpido. Con este se puede trabajar, este está aquí como un mueble, al menos que no moleste porque con él no se puede hacer nada. Es que va maniqueo, simple. Usted tiene inteligencia, usted no. Carece de ella. Tendrá otras habilidades, manuales, físicas y quizá con eso podrá abrirse un futuro y labrarse un lugar en el mundo. Pero usted no pertenece a la élite que tiene inteligencia. Y eso durante siglos. ¡Qué error! Entonces Garner dice, no, lo que hay son modalidades, tipologías. Y estas tipologías además están desigualmente repartidas. Y Garner nos hizo un mapa, el mapa de las inteligencias múltiples. Fue criticado, fue seguido, ha tenido discípulos ortodoxos, heterodoxos, reconocido más de 30 doctorados en Oris Causa, entre ellos la Universidad de Rondon-Juid, donde es el catedrático, y hizo un mapa en el 83, las denominadas ocho inteligencias múltiples. ¿Bien? Eso tuvo un efecto en el mundo educativo extraordinario. Los sistemas educativos de los países más bien desarrollados de la OCDE aplicaron el mapa de las inteligencias múltiples. De tal modo que cuando decimos educar integralmente o holísticamente una persona, decimos hay que desarrollar todas esas inteligencias. No solo la inteligencia lógico-matemática, sino también la inteligencia intrapersonal, la musical, la social, todas las inteligencias. Partiendo de que cada niño tiene su talento y sus condiciones naturales. Y algunos partirán de una grandísima posibilidad lógico-matemática y otras tendrán verdaderas limitaciones en esta inteligencia. por lo tanto la aportación de Gartner es decisiva. Lo que pasa es que en el 83 y del 83 al 2018 han llovido muchísimo. En el mapa de Gartner no estaba la inteligencia espiritual denominada también existencial o trascendente. No estaba. Yo mismo se lo pregunté en Barcelona en el mes de mayo que le fue concedido el doctor Adonis Cautsson. ¿Cómo es posible el profesor Gartner que dice mira yo hice un mapa de lo que vi? No leí nunca la existencia de esta inteligencia pero yo ya no voy a desarrollarla. Que vengan otros y que la desarrollen. Me pareció la respuesta de un sabio. Un dogmático generalmente confunde su mapa con la realidad. Y un sabio siempre es consciente de que la realidad es más que el mapa y el esquema que uno se forja de ella. Esto vale también para una ciudad. Tengo un mapa recién hecho de Valencia recién publicado caliente. Tú lo miras llevas aquí viviendo 30 años 25 y dices mira te voy a llevar a un callejón que no se ve. Porque la realidad es más que el mapa como la realidad de una ciudad es más que la guía turística. Pues ven la realidad es un mapa y en ese mapa había 8 pero del 83 al 2018 eso se ha ampliado ha crecido se ha desarrollado. Por lo tanto primera fase Gartner 1983 el mapa de las inteligencias múltiples. ¿Qué viene luego? Viene Goleman con la inteligencia emocional y estamos en la década de los 90 viene Goleman y Goleman dijo hay una modalidad de inteligencia Gartner que tú no has visto pero está en el ser humano y que debe ser educada estimulada para crear ciudadanos completos equilibrados armónicos y la denominó la emotional intelligence inteligencia emocional antes ya había sido descrita por otros investigadores pero no tuvieron ni el eco ni la resonancia mundial que tuvo este ensayo traducido a 30 lenguas y más de un millón y medio de ejemplares en el mundo discutido ¿cómo no? pero en cualquier caso es un peldaño más en la comprensión de las inteligencias los sistemas educativos más relevantes del planeta dijeron ah también hay que educar en la inteligencia emocional aparecieron programas masters posgrados cursos inteligencia emocional para policías para ejecutivos para profesionales de la salud para niños para adolescentes para personas que están en unidades de cuidados intensivos paliativos impresionante impresionante las múltiples aplicaciones de esta inteligencia emocional también en nuestro sistema educativo y en la ley vigente en España aparece que la institución escolar tiene el deber de educar emocionalmente al niño vaya novedad siempre hemos recibido que una educación integral incluye la educación de las emociones siempre pero ahora teníamos el concepto ya inteligencia emocional que nos faculta para tres operaciones según Goleman primero la identificación de emociones propias o ajenas que siento que sientes tú primera operación poner nombre a este movimiento sísmico emocional que siento alegría tristeza pena nostalgia rencor resentimiento ¿qué pasa dentro de mí? los discípulos ortodoxos de Garner dicen no es necesario hablar de otra inteligencia esto ya está en la intrapersonal y es verdad que una persona que ha cultivado a fondo la inteligencia intrapersonal que es una modalidad de Garner que es la que es capaz de identificar las emociones que vive dentro de sí siento pena estoy indignado siento celos de esta persona porque estudiando la mitad que yo saca mejores resultados y esta envidia o celos me están devorando es más sabio el que sabe lo que siente que el que siente sin saber lo que siente pero en Goleman la denominó emocional y también las emociones ajenas ¿qué siente usted? por eso en profesiones de ayuda de helping professions que dicen los americanos es tan importante la inteligencia emocional en relación profesional paciente enfermera enfermo o simplemente una persona que está ayudando a un niño o ayudando a un indigente ¿usted qué siente? ¿cómo le puede ayudar? a eso le denominamos empatizar bien nos faculta para otra operación yo vengo a hablar de la espiritual pero quiero que vean los peldaños hasta llegar al espiritual si no parece que aparezca como un paracaidista ahora tenemos aquí la inteligencia espiritual bueno pero esto ¿de dónde ha salido? esto es el resultado de una evolución de los conceptos de inteligencia la emocional tiene otra finalidad que es la capacidad de canalizar las emociones más tóxicas ¿qué hago con la culpa? con la angustia con la desazón con la desesperación con el miedo ¿qué hago con todo eso? la persona emocionalmente inteligente sabe canalizar adecuadamente esta toxicidad emocional fíjense si esto es valioso no es extraño que los 20 países mejor situados en la OCDE digan hay que garantizar eso en el ciudadano porque se encontrará en situaciones donde tendrá muchas emociones tóxicas ¿y qué hará con ellas? si no es capaz de canalizarlas no destructivamente pues verterlas sobre el más vulnerable esto es lo que hará y eso es lo que observamos en multitud de lugares entornos espacios familiares espacios residenciales usted no canaliza bien su indignación yo no dudo que la tenga incluso puedo entender que la tenga pero con eso ¿qué hace? romper un escaparate quemar una tienda un contenedor maltratar a sus hijos a su esposa a un anciano ¿qué hace con esto? piense bien ¿qué hace con esto? o usted profesor o usted policía o usted director general o usted enfermedad ¿qué hace con esto? importantísimo y eso le llamamos habilidades emocionales de correcta canalización de las emociones tóxicas y finalmente nos caracteriza para otra habilidad según Goleman que es la capacidad de expresar correctamente nuestras emociones tonificantes ¿no? la eufónica la alegría el júbilo el amor el enamoramiento nuestros adolescentes están metidos en este universo y muchas veces son más bien gobernados por las emociones que no son ellos quienes gobiernan sus emociones otros utilizan el término trascendente otros existencial tres denominaciones para decir lo mismo y asintomático yo opté por espiritual siguiendo la raíz de donde apareció y también por deferencia reconocimiento a quienes la identificaron sin embargo es posible que me equivocara y que especialmente en algunos contextos hubiera tenido más entrada y hubiera generado menos anticuerpos hablar de inteligencia existencial sin más porque trascendente también en muchos lugares se asocia simplemente a lo religioso y a lo confesional bien ¿qué observé? observé que había una serie de abordajes muy distintos se interesaron por esta inteligencia pues desde neurólogos psicólogos filósofos antropólogos psicopedagogos como una especie de abordajes distintos al mismo tema bien ¿de qué va eso? ¿usted de quién está hablando? bien estoy hablando de otra modalidad de inteligencia que no estaba reconocida ni en Garnett ni en Goleman pero como la mente humana es muy compleja y como todavía conocemos una parte muy pequeña de todo eso que podemos estos investigadores Johar y Marshall dicen hay otra modalidad de inteligencia que es la que permite explicar una serie de operaciones que podemos hacer tú con la inteligencia lógica-matemática puedes hacer un tren que se llama Euromet o se llama AVE entonces hay que cultivarla esa inteligencia y puedes hacer un móvil y puedes hacer un microondas y puedes hacer un montón de tecnología con la inteligencia lógica-matemática pero ¿cómo le expresarás sólo con esta inteligencia el pésame que sientes a una persona por la muerte de su padre? aquí necesitas otro lenguaje y otra inteligencia es decir el error es pensar que sólo tenemos un lenguaje o una inteligencia es un error lo que somos es muy polígono y depende del entorno utilizamos unos recursos y depende del entorno y el contexto de la situación otros no me sirve de nada el lenguaje de la biología de la física de la matemática de la lógica para expresarle a alguien hasta qué punto la amo no sirve de nada un libro de trigonometría un libro de biología molecular un libro de física cuántica o de química inorgánica no sirve para nada sirve para lo que sirve para hacer fármacos que nos alivian el dolor de cabeza ¿te parece poco? o sea significa que hay modalidades que tienen usos múltiples entonces ¿qué observan nuestros autores? dicen bueno es que nosotros hay una serie de capacidades y de operaciones que podemos hacer y que algunos hacen que no podemos explicar con las inteligencias que hasta ahora hemos identificado por ejemplo meditar o por ejemplo orar que no es lo mismo alguien dirá bueno pero yo no practico ni una cosa ni la otra fantástico pero puedes hacerlo hay niños que a lo largo de su vida nunca sabrán integrar o derivar porque están en contextos basura donde tienen que trabajar como esclavos para vivir un día y pasarán su vida sin integrar derivar incluso a veces ni sumar ni restar ni multiplicar ni dividir pero podrían hacerlo debidamente educados por tanto no estoy diciendo operaciones que hagamos operaciones que podríamos hacer que no puede hacer un sirio o no puede hacer un orangudán ¿y por qué podemos hacer estas operaciones? porque hay un tipo de inteligencia que nos capacita para ella entonces la inteligencia escritura es una inteligencia que está en todo ser humano que nos da unos poderes unas posibilidades debidamente cultivada uno puede desarrollarlas a ver y de cuáles son sin embargo si tú no la desarrollas si te queda atrofiada es una lástima todo ese abanico de operaciones no podrás desarrollarlas si no eres cultivadas los que estamos aquí si no hay una indisposición fónica más bien fisiología pues podemos aprender alemán y algunos hablamos alemán pero ¿por qué? porque hay una posibilidad usted tiene inteligencia lingüística y puede aprender lo que es una declinación lo que es una forma neutral lo que es lo masculino lo femenino lo que es lo acusativo el dativo puede aprenderlo mucho más en la infancia que en la adultez ¿por qué? porque las estructuras son mucho más elásticas dúctiles y permeables y sin embargo en la medida que crecemos nos endurecemos y la posibilidad de aprendizaje es más difícil lo que no imposible afortunadamente pero un niño es mucho más permeable y mucho más dúctil a eso que ocurre en su entorno por eso resulta el aprendizaje de la lengua moderna completamente inconsciente y reflexivo uno se encuentra hablando una lengua y sin embargo cuando empiezan los 20 años con el alemán ya tiene como dice muy bien Chomsky la cabeza pastada de un modo y pone el adjetivo en un lugar y el verbo en un lugar y tiene que desordenarlo porque ya tiene un ávidor entonces la inteligencia es situada nace no como algo propio de quienes creen en Dios sino como una posibilidad humana que nos permite elaborar una serie de operaciones y que según el contexto se desarrollará más o menos mi inteligencia lingüística se desarrolló en un contexto catalán bueno y mi lengua materna es el catalán lo elegí o no pero es la lengua materna y si hubiera nacido en Lhasa capital del Tíbet como se hubiera articulado mi inteligencia espiritual pues a partir de unos referentes símbolos rituales del budismo tibetano denominado también lamaísmo país de los lamas ¿no? ¿Hubiera podido aprender otras espiritualidades? ¿Cómo no? ¿Hubiera podido apostatar y tomar distancia? Claro que sí ¿cuántos lo han hecho? pero lo que recibes deja sello en ti y te permite una serie de visiones de la realidad ¿no? ¿Usted es oriental o es occidental? ¿Ha nacido en este hogar o aquel otro? Y allí se ha configurado de un modo esta inteligencia como también la lingüística Este niño cada tres palabras dice una palabrota cada tres quiero hablar con su madre y a lo largo de la tutoría lo entiendes todo dices claro exactamente este niño tiene una gran sensibilidad musical sabe mucho más que los otros ¿quién era Bach? Chopin Stravinsky Mález quiero hablar con su padre y es claro es que en mi casa la música está en todos los rincones porque yo soy compositor y su madre es pianista cuando uno piensa esto piensa la cantidad de talento que perdemos por ausencia de contextos educativos toneladas de talento femenino y masculino que como no han encontrado el contexto adecuado estimulador se pierde para toda la historia como si nos sobrara talento por otro lado dice hay tanto que lo podemos dilatidar en cambio nuestra responsabilidad en un entorno educativo es detectarlo identificarlo aquí hay potencialmente talento musical talento lingüístico talento matemático y ahora ¿qué? desarrollarlo al máximo nivel atendiendo a esa diversidad no solo por abajo garantizar unos mínimos sino potenciar los máximos esta segunda parte siempre queda en la trascienda hay que garantizar unos mínimos que es lo que implica la ley y el máximo esto ya es mucho vamos a la inteligencia espírita es una modalidad que tiene todo ser humano y que nos permite una serie de operaciones ¿cuál es? esta es la pregunta entonces cuando uno entra en la bibliografía se encuentra descripciones distintas de estas capacidades pero hay lugares comunes que son los que voy a subrayar significa que bueno hay cierta discusión respecto a algunas operaciones pero hay lugares comunes es decir mira todos los especialistas están de acuerdo que un ser espiritualmente inteligente es un ser capaz de hacer A, B, C, D, E y eso se puede evaluar tabular y verificar como se puede verificar también si una persona habla cinco lenguas bien o habla una o si una persona domina su ira o se deja llevar por ella y tanto que se puede verificar pues también en las capacidades de índole existencial trascendente o espiritual solo señalaré cuatro y explicaré también algunas de sus aplicaciones que podemos hacer en aula en el ámbito familia o en el ámbito de la educación y informar la primera capacidad que nos da la inteligencia espiritual y que está en todo ser humano es la de interrogarnos por el sentido de lo que hacemos el sentido de una profesión de un estudio de una relación o en último término el sentido de la vida esta es una interrogación o indagación profundamente humana que está ya en el adolescente y en el niño por supuesto en el adulto cuando uno se interroga en un momento dado tiene sentido esta profesión tiene sentido dedicar el talento la energía vital a estos chavales 20, 25, 30 que tengo cada día de 9 a 5 de la tarde de septiembre a mes de junio o estoy me lapidando vida la única que tengo ¿qué no se hace esta pregunta alguna vez? yo constantemente y cuando uno se interroga eso está haciendo hervir su inteligencia espiritual y para algunos antropólogos es exclusivamente humana esta modalidad es decir el ser animal responde a los imperativos de la especie tengo que procrearme tengo que defenderme tengo que comer tengo que alimentarme tengo que luchar y tú te preguntas ¿por qué? igual no merece la pena ¿por qué? fijaros en una cuestión la interacción por el sentido en el niño la observancia al niño no le interesa de qué ha muerto el abuelo le da igual le puedes explicar mira amor esto es una enfermedad terrible que afecta a muchísimos ciudadanos en Europa y en el mundo que se llama cáncer y especialmente cáncer de tráquea de eso ha muerto sí pero la pregunta del niño es otra ¿y por qué tenemos que morirnos? ¿y qué sentido tiene vivir si nos tenemos que morir? ¿qué tipo de cuento es este? ¿y a dónde ha ido? ¿y qué podemos esperar? todo esto son preguntas que tienen que ver con el sentido lo que pasa que cuando nos formulan estas preguntas empezamos a balbucear experimentamos temor y temblor y le tenemos que decir no tengo la menor idea pero el que puede explicar lo que yo creo pero la pregunta ¿pero sentiría hasta que el niño? y muchas veces lo que hacemos es silenciarla o tabuizarla esto no toca ya lo verás las cosas son así hijo nacemos crecemos algunos se reproducen y morimos vaya estupidez ¿qué sentido tiene esto? pregunta por el sentido o el sentido de la profesión fijaros esto los que estamos formando a personas sobre todo vosotros antes de la universidad ¿que acaso no tiene valor preguntarse ¿qué voy a hacer con mi vida? cuando uno tiene 15 16, 18 años y tiene un abanico de opciones enorme eso puede ser trabajado en una tutoría y se trabaja en las tutorías lo que pasa es que muchas veces la pregunta es otra ¿cómo me voy a ganar la vida? ¿qué tiene salidas? ¿qué es lo más útil? ¿qué me va de reputación? ¿qué me va a dar dinero? ¿prestigio? ¿gloria? ¿honor? ¿situación? pero la pregunta que te digo es otra ¿eso que vas a hacer tiene sentido? esta es la pregunta y aquí no voy a continuar pero muchos teóricos de la felicidad relacionan directamente felicidad con percepción de que mi vida tiene sentido aunque no tenga mucho poder adquisitivo ni mucho confort pero tengo la impresión que lo que hago tiene sentido los americanos utilizan dos expresiones para referirse al sentido profesores de inglés corregirme ¿no? the meaning of life ¿no? o the purpose ¿no? la finalidad el propósito las dos tienen valor por lo que estoy diciendo ahora el tema es ¿y esta pregunta entra en el aula? ¿alguna vez la formulamos en una tutoría? yo la he formulado algunos de mis cinco hijos ¿qué vas a hacer con tu vida? ya tienes una idea ¿qué es lo que te llena? es otra manera de decirlo ¿qué es lo que te va a colmar? si no ¿saben qué ocurre? que emerge el vacío existencial Viktor Frankl cuando uno experimenta que su vida calece sentido ¿qué vive? algo muy terrible que es el vacío existencial lo estamos viendo con adolescentes jóvenes adultos y ancianos adultos y ancianos ancianos que dicen ¿y para qué? ahora tengo que esperar la comida al mediodía delante de este televisor luego la cena y mañana otro día igual ¡se acabó! prefiero un comité de ética asistencial que gestiona 100 residencias que día no saben la cantidad de casos que nos llegan de negación de la ingesta de abandono y de deseo de morir ¿qué proyecto de vida tiene esta persona si no esperar la comida a la una y la cena a las siete de la tarde? y esto no lo querría para mí esta persona se hace la pregunta ¿qué sentido tiene eso? estoy alimentado estoy comido estoy dormido pero con esto no basta por lo tanto primera cuestión que en ámbitos educativos tiene mucho valor fíjense preguntarse por el sentido de la vida cuando te quedan tres telemianos si lo esencial es preguntárselo cuando tienes la vida por delante y la puedes construir como una obra de arte primera facultad estrictamente humana el cabalino se interroga por eso está luchando está defendiendo está apropiando los imperativos de la especie le marcan ¿dónde está la libertad? en el diseño de tu propia vida segunda capacidad cada una como imaginan da para una autopista de preguntas trae una segunda capacidad la capacidad de tomar distancia no en sentido físico sino en sentido metafórico esto es una capacidad que podemos hacer no estamos pegados a nosotros mismos somos actores y espectadores vosotros vosotros cuando enseñáis desarrolláis un papel en el mundo como yo ahora enseñas evaluas examinas atiendes padres atiendes alumnos hablas con profesores pero cuando paseas por la malva rosa playa espléndida te lo comentaba ¿no? o paseas por la cama del turiano o corres por la mañana entonces eres capaz de tomar distancia es decir de todos modos ¿qué relación tengo yo con mis alumnos? ¿qué relación tengo con mi esposa? ¿con mi hija adolescente? ¿alguna vida hablamos? aparte de discutirnos ¿alguna vida hay un diálogo? ¿y de qué hablamos? es la capacidad de tomar distancia examinarse a sí mismo y esta discapacidad no nos la da la inteligencia lógico-matemática nos la da la inteligencia espiritual examinas un montón de realidades pero aquí se trata del examen de uno mismo autoexamen y algún utilitarista dirá oiga ¿y esto de qué sirve? de mucho esto es esencial para mejorar como ser humano como profesional como esposo como profesor esencial tomar distancia tú tienes un objeto pegado no lo ves no lo ves para verlo tienes que ponerlo a distancia y circular como una como un satélite al final vas teniendo una idea del objeto esto es lo que haces contigo mismo cuando aplicas la inteligencia espiritual tomar distancia retirarse del mundo retirarse del mundo al ruido San Juan de la Cruz hay quien hace esta toma de distancia dentro de una iglesia románica un miércoles por la mañana nada hay que decir hay quien toma distancia paseando por los bosques nadando corriendo en el atardecer en el amanecer bajo el cielo estrellado cada cual cada cual tiene sus contextos tu modo de obrar en el mundo porque te das cuenta en ocasiones de lo lamentable que es esto es la base de la autocrítica de la autoexigencia de la automejora como ser humano lo podemos hacer con un niño si lo puedes hacer con tu hijo si te vas a dormir buenas noches que les hacíamos mi hija menor tiene 15 años la mayor 23 por lo tanto esto me queda muy lejos pero tú podrías sentar al lado de la cama ¿cómo te ha ido el día? este día que has vivido ¿cómo te ha ido? ¿qué tal te has portado con la maestra? ¿cómo has contestado a tu madre? ¿qué es lo mejor de este día? lo que si tuvieras la oportunidad de vivirlo de nuevo querrías hacerlo ¿y de qué te avergüenzas? piénsalo no me lo digas yo no soy tu confesor piénsalo ¿qué es el lastre del día de hoy? lo que mañana no se puede repetir ¿esto te mejora? ¿esto te mejora? como profesoras nos mejora el tomar distancia y esa capacidad la tenemos que es la capacidad de sobrevolarnos y ver cómo actuamos en el escenario del mundo poder ser espectador o poder ser actor y ahora soy actor delante de ustedes pero necesariamente para mejorar tengo que ser espectador de mí mismo y de todos modos te repites más que bajo de todos modos no has estudiado hace seis meses y vives de cuento capacidad de que es el peor de los exámenes el de uno mismo me crampan y cartón esta capacidad la tenemos la tiene un simio un orangután nosotros la tenemos antes a eso le denominaban examen de conciencia la palabra es terrible ¿no? a mí me gusta decir tomar distancia auditar la propia vida una auditoría vital ¿no? se audita una empresa auditamos la vida que es lo más importante pero ahora es una cosa tomar distancia ¿de qué? del rol el rol profesional tomar distancia de los vínculos ¿qué calidad tienen los vínculos que tengo? todos nosotros tenemos vínculos una red de vínculos básicos la madre la hija el marido el amigo algunos además del marido el amante bueno hay redes muy complicadas ¿no? pero usted tiene una red de vínculos evalúe los vínculos ¿por qué tengo que permanecer con este vínculo hasta la hora de la muerte? ¿por qué? evalúalo igual ha dejado de tener calidad igual es pura inercia igual tienes que fortalecerlo tomar distancia del rol de los vínculos nuestros adolescentes son muy miméticos muy gregarios ¿y usted por qué sabe con este chico? ¿cómo se cómo es tratada por él? ¿usted es un objeto sexual? ¿es un jarrón? ¿en una estantería? ¿o es un sujeto para este chico? ¿usted es el recipiente de su vida libidinosa el viernes por la noche? ¿o es algo más? ¿a no me lo pregunta nunca? pues empieza a preguntárselo porque solo tiene una vida y en la vida cuenta mucho ¿con quién vas? perdonad la autorreferencia me sentí en la vida traté de escribirlo no es tan importante adónde sino con quién ahora he venido a Valencia desde Barcelona paisaje maravilloso la de año el mar día soleado dices madre mía qué suerte el Mediterráneo en estado puro el martes estaba el martes estaba en París ¿no? qué diferente bien fijaros este espectáculo tan bello cambiaría radicalmente si en el vagón hay un individuo que es el tormento inversor grita maloriente y dices madre mía ¿puedo cambiar de vagón? por favor y a veces uno viaja en un entorno que es el infierno pero está acompañado de un ser que tiene que ver las virtudes amar humor atento decisión contigo al fin del mundo lo del paisaje lo del paisaje es lo de menos me nego de la Valencia que a Murcia que a matar lo importante es ir contigo por tanto el con quien vas es decisivo y por eso es importante el tomar distancia de los vínculos roles vínculos convicciones por eso digo que es el principal antídoto al fanatismo el cultivo de la inteligencia espiritual el principal antídoto al fanatismo un fanatismo no toma distancia de sus convicciones se las cree tanto está tan seguro de ella que lo que no entiende es que tú no las tengas y te quiero convencer incluso a veces manipular en cambio alguien que toma distancia dice mira yo soy cristiano pero de todos modos la iglesia tiene muchos y muchas contradicciones y podría mejorar significativamente podría irradiar mejor el evangelio y ser más testigo de los valores del evangelio en el mundo y soy cristiano pero justamente el tomar distancia te permite realizar una crítica constructiva de eso que hablas estoy tan acostumbrado a hablar con personas que son incapaces de tomar distancia de sus convicciones políticas sociales nacionalistas religiosas es capaz de tomar distancia de eso evaluar si eso tiene grosor textura si es sostenible intelectualmente se preguntó porque hay tantas personas en el mundo que no tienen estas convicciones y son tan inteligentes como usted o más todos son burros todos la toma de distancia también es de las convicciones del rol de las relaciones un ejercicio práctico para muchos jóvenes es el camino de Santiago como ejercicio de toma de distancia yo vivía en un pueblo que estaba muy cerca de León muy cerca pasan los pelegrinos chicas extranjeras japonesas italianas francesas alemanas noruegas americanas andando solas chicos también edades distintas 20 kilómetros diarios 25 30 los páramos las montañas solo vas dando vueltas a tu vida y llegas a Santiago y dices tengo que cambiar he hecho una auditoría vital y he tomado distancia y lo que no quiero es reproducir esta forma de vida hasta el geriátrico no quiero tengo la mitad de la vida por delante probablemente nunca se sabe pero no estoy dispuesta a vivirla contigo ni de esta manera no estoy dispuesta a seguir viviendo mi vida laboral de esta manera como dice Anselm Grün cuando uno audita su vida es decir toma distancia de ella ¿qué le pasa? que puede desarrollar tres operaciones enmienda a la totalidad cambio radical dejo a la novia dejo el trabajo cambio radical peligro cuando uno toma distancia no sabes qué va a pasar dos enmienda parcial esto sí aquello no esta relación sí la quiero fortalecer porque me llena me colma me estimula como ser urbana esta es una fuente de discusiones de problemas de resentimientos de culpa basta basta y la tercera opción que es sigo el camino evaluado no tengo motivos para cambiar mis convicciones mis vínculos mi rol en el mundo porque me llena contrariedades siempre pero me llena pero esto es tomar distancia entonces yo me pregunto nuestros edu estudiantes alumnos ¿cuándo toman distancia? ¿cuándo? se paran para tomar distancia yo tengo experiencias muy positivas en eso no podemos hacer un juicio rápido o acelerado nunca no, no, cuidado saben distinguir tengo 500 amigos en el Facebook le dices ¿cuántos? no, de verdad tengo dos profesores acá hay esto me gusta ¿cómo distingues los del Facebook con el de verdad? quiero saber los criterios vamos a hablar de la amistad a fondo es decir no podemos infravalorar por tanto toma distancia la segunda operación esto se puede entrenar y cuando uno lo entrena se acostumbra a hacerlo cotidianamente al principio de la mañana al final cuando pasea de su casa del trabajo a su casa toma distancia tercera operación la capacidad de asombrarse esta capacidad también es intrínsecamente humana da igual si usted es agnóstico ateo budista cristiano musulmán evangelista católico da igual ¿qué observamos? el niño tiene esta capacidad lo que pasa que a menuda que crece va menguando el niño se asombra de todo el niño lo que pasa es que vivimos en un mundo en el que la infancia ha sido muy recortada la vida infantil ha sido muy recortada y lo que hay es una dilatación de la adolescencia en algunos casos hasta los 50 años dilatación extraordinaria de la adolescencia y sobre todo no hay territorio prohibido es la vejez nadie se quiere ubicar ahí todo el mundo es joven ahora acabo de escribir elogio de la madurez para reivindicar esa etapa de la vida vivimos en la idolatría de la juventud todo el mundo quiere pertenecer en el segmento de joven y el desterro el exilio de la vejez nadie el amadure ¿dónde ha quedado? nadie quiere ser maduro asumir compromisos dar fruto asumir que los sueños no se hacen realidad siempre negociar con la realidad gozar de la experiencia vivida soy joven todavía así 50 años ¿qué haces rastrándote por las discotecas? por el amor de Dios es decir el tema el tema de la madurez sería otro capítulo pero vamos a la sombra la sombra es una capacidad humana fijaros el niño la noche de reyes o el primer día que el niño ve el mar esa cara que es expresiva de su asombra el asombro frente cielo estrellado una obra de arte el asombro que experimentamos frente a aquello que es nuevo desconocido sorprendente casi diría que nos genera el éxtasis ¿no? y dices madre mía que maravilla nos asombramos cuando estamos a lo alto de un monte o en el mar te asombras bien esto es una capacidad para muchos antropólogos es también exclusivamente humano el animal ve mira observa otra cosa es asombrarse porque el asombro tiene que ver con la maravilla y el reconocimiento de la ignorancia uno se asombra de lo que desconoce y lo que le maravilla y no sabe cómo explicar y el asombro es el motor de la interrogación científica y filosófica es decir cuando uno se asombra de nada ha muerto espiritualmente cuando uno se asombra se interroga y por qué pasa esto por qué ahora el cielo está azul claro y de que un rato estará oscuro uno se asombra de eso y tiene esta pregunta que le genera la contemplación y necesita alguien que se la responda y entonces estás tú y le explicas la rotación el sol el sistema solar la luna bien ¿qué hacemos erróneamente? damos respuestas a preguntas que no han sido formuladas esto es constante en la vida de la vida si no me había preguntado esto por eso me importa un leedor que me digas ahora te voy a hacer una pregunta y querría que me la respondieras es decir a mí me asombra este cuadro el guernica que era asombrado pero por qué lo hizo cómo lo hizo qué quiso expresar y aquí viene la historiadora del arte la guerra civil española la legión cóndor el mal el sufrimiento pero ha habido un asombro que anima la pregunta entonces detrás de un espíritu científico un espíritu indagador siempre hay un asombro uno se asombra de una bacteria o se asombra del cielo estrellado en el libro lo ilustro contextos de Einstein de Newton de Planck de Heisenberg alguien dice no tiene nada que ver la inteligencia espiritual con la lógica matemática qué error qué error tiene mucho que ver Newton se asombró de que las cosas caigan ¿por qué caen? pues caen siempre caen pero ¿por qué caen? porque siempre han caído vaya respuesta el ignorante lo explica como una obviedad porque siempre han caído y tienen que caer así pero ¿por qué? quiero saber por qué caen y elaboró la ley de la gravitación universal siglo XVII que todavía explicamos y explicaremos hasta el final de los tiempos en todas las instituciones educativas del planeta pero siempre han caído las cosas pero un individuo se asombró de que cayera o sea el asombro es la fuente de interrogaciones unido a una inteligencia lógica matemática genial tienes la fórmula o la ley de la relatividad pero ¿por qué pasa esto? fijaros el asombro tiene que ver con la belleza pero a veces también nos asombra la maldad entonces utilizamos otra palabra que es la estupefacción estoy estoy estupefacto no salgo de mi estupefacción ¿cómo se puede explicar que un individuo el 17 de agosto se suba a la furgoneta y vaya cazando seres humanos por la rambla indiscriminadamente? alguien me lo puede explicar y entonces vendrá el sociólogo el psicólogo que irán explicando politólogo todo tipo de hipótesis para explicar un fenómeno como este ¿lo veis? la estupefacción activa la interrogación y la interrogación activa la ciencia pura aplicada experimental humana pero aplicada por lo tanto aquellos que dicen la inteligencia espiritual nada que tiene que ver no, no la inteligencia espiritual es lo que nos faculta para el asombro y el asombro es lo que hay en la base de un científico y de un filósofo alguien que se asombra de algo las pirámides ¿cómo las pudieron hacer? venga, hipótesis de trabajo vamos a verificar alguna y finalmente hay una última capacidad que es la capacidad de trascender trascender por eso a veces se da bien la inteligencia trascendente vamos a la palabra porque la palabra también genera muchos equívocos trans es una partícula que indica cruzar un límite cruzar una barrera transgredir has cruzado la norma has hecho lo que no tenías que hacer usted ha transgredido multa sanción transcultural usted está cruzando de una cultura a otra transreligioso usted está desplazando de un universo religioso a otro transexualidad usted tiene esta ubicación este género sin embargo se está trasladando o transitando hacia otro porque no se identifica con el que le ha sido dado por naturaleza trans pero aquí es trans ascender y ascender es elevarse entonces trascender ¿qué es? etimológicamente es cruzar un límite y al cruzarlo elevarse vamos a subir una montaña cruzas vas subiendo cotas de altitud pero tienes más visión vas trascendiendo es ir más allá de un límite esto nos pasa también en el conocimiento hay quien dice yo con lo que sé me conformo y hay quien quiere trascender ¿y qué pasa más allá? hay quien nos sale de su área de confort dicen los psicólogos aquí estoy bien aquí estoy cómodo pero hay quien dice ¿y qué hay más allá? explora investiga se la juega hasta que luego conoce otra área ¿y qué hace luego? ¿y qué hay más allá de ella? y vuelve a repetir la misma tarea este es el investigador es el explorador el que trasciende a veces tenemos que trascender tópicos dicen que son así voy a trascender el tópico vamos a ver si son así casi cada semana me muevo por una ciudad de España es catalán pero es buena persona ojo al dato esto es real no lo digo para romper un poco el discurso esto es real es catalán pero es buena persona es andaluz pero es trabajador de estas frases que contienen dinamita hay quien puede trascender el tópico decirme de entrada la pongo entre paréntesis me voy a vivir seis meses a Sevilla y cuando esté a las siete de la mañana ese colapso que ha entrado para Sevilla me daré cuenta del tópico ¿dónde van todas estas personas el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes a las siete de la mañana y entrar en Sevilla? trabajar trabajar por lo tanto rompo el tópico trascendo ¿qué es para ustedes felicidad? venga empecemos a trascender el concepto una cosa es tener confort ir cómodo aire acondicionado música conducción inteligente otra cosa es ser feliz hay muchas personas que incluso conduciendo un coche en estas prestaciones se sienten profundamente desgraciadas y hay quienes en una bicicleta en toda su vida tienen una bicicleta y sienten una felicidad que rebosa por encima de sus mentes vamos a hablar de la felicidad en serio vamos a trascender los tópicos la banalidad es que los jóvenes son ¿quieren que les enseñe a unos jóvenes que no encajan en el cuadro? entonces trascender puede aplicarse a múltiples contextos a mi me gusta hablar de trascender en el conocimiento es el investigador el explorador el que está estudiando bacterias que nadie ha estudiado áreas del cosmos que nadie ha estudiado está trascendiendo en el conocimiento abriendo terreno luego quedan unos manuales y los explicaremos en el aula pero alguien está abriendo zanja trascender en el poder también hay personas que viven con mucho ímpetu la trascendencia en el poder no me contento con el poder quiero más bueno pero usted ya es concejal de su ayuntamiento quiero ser alcalde bueno ahora ya es alcalde ahora quiero ser consejero de educación presidente de la generalidad no va a enseñar nunca se acaba esta serie trascender en el poder luego los usos del poder igual quiere más poder para generar más bien nada que decir o simplemente para enriquecerse pero en cualquier caso uno puede trascender en el conocer en el poder y en el amor también puede trascender que significa que el que ama más allá de los suyos tú puedes amar a los tuyos tu pequeña tribu para personas que trascenden en el amor dice no ahora voy a fundar una ONG para coger a niños refugiados rojiñas que son sistemáticamente sistemáticamente objeto de un genocidio por parte ni más ni menos que de las autoridades de Tailandia voy a que digo pero yo no tengo a nadie en la familia rojiña no pero ese ser humano no me resulta indiferente usted trasciende en el amor quiere alguien que no es de su tribu ha cruzado un límite ni de su ritmo ni de su etnia ni de su lengua ni de nada sin el amor ha trascendido afortunadamente la historia está llena de sujetos así algunos son santos otros no lo son pero han trascendido en el amor tanto fijaros pregunto por el sentido tomar distancia asombrarse y el trascendente solo identifico esta escuela esto puede ser educado si esto lo podemos enseñar si lo que pasa que como todo requiere de entrenamiento es decir hay personas muy entrenadas en el gobierno de sus emociones y por lo tanto cuando experimentan algo así como la ira saben que hacer y como manejarla para no causar ningún desperdicio ni perjuicio a nadie están entrenadas en el en la administración de sus emociones tóxicas que bien hay personas muy entrenadas musicalmente y esta persona solo escucha una vez el piano y es capaz de sentarse y reproducir la melodía porque está muy entrenado musicalmente bueno pues hay personas que también están muy entrenadas en estas habilidades espirituales y eso es solo personas que pertenecen a una confesión no yo hasta ahora no he hablado de ninguna confesión ni de fe ni de rituales he hablado de capacidades que todo ser humano puede desarrollar por eso acabo distinguiendo tres círculos un es el círculo más universal que es el de la espiritualidad otro es el de la religiosidad mucho más concreto y otro es el de la confesionalidad mucho más pequeño me explico estas capacidades que he dicho están todo ser humano desigualmente repartidas pero con el entrenamiento usted puede progresar como la capacidad lingüística hay personas que toman distancia de sus actos mucho más habitual que otros hay personas que se interrogan por el sentido de sus acciones sus palabras su vida mucho más que otros que se lo preguntan por primera vez cuando encierran a su madre o a una persona amada que era el sentido de su vida y ahora para qué voy a vivir si vivía para esta persona algunos ancianos en Barcelona viven gracias a una mascota lo que les mantiene a flota es cuidar a un periquito a un animal ojo porque es la razón de vivir alimentarlo cuidarlo la jaula comprar solos no hay comunicación no hay hijos una pensión miserable si me falla este ser ¿para qué tengo que vivir? ¿quién me echará de menos? nadie es el motivo de mi existencia entonces primer círculo es la espiritualidad y aquí hay un círculo que es desigualmente repartido segundo círculo ya es la religiosidad que es mucho más selectivo religiosidad evoca relación religare religio relación con un ser que denomina el fundamento Dios el principio la realidad fundante y que le denomina de una determinada manera Cristo Buda Alá el Señor o Cabot y con el que establezco una relación de oración de gratitud de petición esto es religiosidad exige alteridad la religiosidad cuando una persona está dentro de una iglesia puede ser que esté simplemente examinando su vida como lo podría hacer en la playa Malvarrosa o puede ser que esté suplicando a alguien que se cure su marido de cáncer cuando hay referencia a alguien hablamos de religiosidad pero eso sí que presupone fe en que hay una realidad por lo tanto hay personas que reivindican la espiritualidad pero no no reconocen esa alteridad es lo que en Francia denomina la espiritualidad laica muchos libros monografías revistas ahora por cuestiones laborales voy mucho a París y observas esta expresión de espiritualidad sans Dieu sans église sans dogmatique espiritualidad sin Dios sin iglesia sin dogmatica pero espiritualidad que en nuestros universos culturales es algo así como muy sorprendente porque asociamos espiritualidad inmediatamente a religiosidad religiosidad en cambio es relación gratitud oración súplica aquí me tienes que quieres que haga soy tu instrumento que se haga tu voluntad en mi todo esto evoque a religiosidad y finalmente hay confesionalidad que es sentido de pertenencia a una comunidad yo formo parte de esta comunidad ritual precepto iniciación texto sagrado rolo usted es el sacerdote usted es el diácono usted es laico pero forma parte de esta comunidad entonces fijaros hay personas que dicen religiosidad sí confesionalidad no yo con Dios ya me organizo no necesito la institución la confesionalidad hay personas que dicen espiritualidad sí religiosidad no confesionalidad menos pero también hay personas que dicen sí a la espiritualidad sí a la religiosidad y sí a la confesionalidad que dicen no tengo motivos para tener que marchar de esa comunidad y sin embargo hay otros que han dicho me ahogaba aquello era claustrofóbico no había forma de respirar me fui y otros dijeron no yo me quedo y además veo que aquí dentro puedo cultivar esa religiosidad y puedo examinar mi vida puedo asombrarme de la realidad no tengo por qué despedirme pero lo interesante cuando hablo de educar la inteligencia espiritual es el círculo 1 cuando hablamos de educar la religiosidad es de educar la relación personal con Dios lo que presupone que haya Dios y cuando hablamos de educar la confesionalidad es ya una iniciación a una comunidad cosa que es ya patrimonio de los padres que deciden iniciar a un hijo en una comunidad porque consideran que es un bien para él como lo fue para ellos y luego este hijo será capaz de tomar distancia yo me siento cristiano pero que observo la media de los amigos marcharon familiares primos y asco tomaron distancia y dijeron esto no aquí me ahogo esto no me sirve esto es una estupidez esto es una insensatez otros tomamos distancia y dijimos bueno aquí es donde hay una realidad que me permite crecer desarrollarme a pesar de sus contradicciones contrariedades dificultades pero en cualquier caso la inteligencia es lo que permite también tomar distancia de la comunidad a la que perteneces esto es importante para un director general de una empresa también para un profesor de su aula pero también para un cristiano de la iglesia a la que perteneces tomar distancia y dicen bueno de todos modos esto podría mejorar significativamente pero es mi casa y mi pueblo aquí estoy pero reconozco vida espiritual fuera y reconozco religiosidad también fuera de esta realidad el último ejemplo es la playa de Malvarosa hace unos 6 meses vine y me quedé a dormir hoy regreso hoy mismo y por tanto no tendré esta experiencia pero aquella vez sí porque hablaba un sábado y vine el viernes por la noche me levanté por la mañana y fui a correr por la Malvarosa 6 y media a la mañana una maravilla me encuentro una hilera de adolescentes sentados con los móviles mirando al mar esperando el nacimiento del día punto cielo rojizo esto es asombro estaban ahí diciendo ahora ahora viene un momento de maravilla vamos a inmortalizar esta belleza sed de belleza y asombro sentados todos callados yo pasé que curioso final de la noche vamos a vivir un momento de asombro de la belleza del día entonces inmortalizan el momento del nacimiento del día aquí la inteligencia espiritual se puso en funcionamiento a través de la sombra otra cosa es que uno además orara en aquel momento o agradeciera a Dios la noche o el día que va a venir pero entonces ya hablamos de religiosidad no estoy solo alguien me escucha alguien vela por mi no estoy solo en el cosmos pero el simple deseo de belleza y la voluntad de asombrarse esto ya per se es una potencia de la inteligencia espiritual por lo tanto contra quienes dicen no tenemos una juventud absolutamente materializada hedonista pragmática banal cuidado niego la mayor primero que hay multiplicidad y segundo que hay potencia lo que pasa es que requiere de los contextos y de la estimulación adecuada para que se canalice pero hay esa potencia como la hay en nosotros pues esos son estos tres círculos que me parece que son clarificadores expresando también mi punto de vista pero observando que no todo el mundo se ubica en los tres hay quien se ubica en uno hay quien se ubica en el segundo hay quien se ubica en el tercero dice yo ritual inencia pero jamás me pregunto por el sentido de mi vida o jamás como distancia pero en esta comunidad me siento acompañado estaría muy solo y aquí me siento acompañado y no tengo motivos para retirar es una comunidad cálida para mí bien que se ubica en el tercero 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 y aquí me siento que se ubica en el tercero que se ubica en el tercero